De amor tentado un penitente un día, con nieve un busto de mujer formaba, y el cuerpo al busto con furor juntaba, templando el fuego que en su pecho ardía. Cuanto más con el busto el cuerpo unía, más la nieve con fuego se mezclaba, y de aquel santo el corazón se lava, y el busto de mujer se deshacía. En tus luchas amor de quien reniego, siempre se une el invierno y el estío, y si uno ama sin fe quiere otro ciego. Así te pasa a ti corazón mío, comiendo ella su nieve con tu fuego, por matar de calor mueres de frío.